Muy buen día para todos, muy buen día para todas. Gracias por recibirnos. Voy a hablar en español, pero con el corazón convidada a conversar con ustedes. Recibí este convite para hablar de movilización y sociedad civil. En realidad me gustaría mucho poder dar un gran panorama, pero en realidad hay algo de soledad o que estamos haciendo caminos distintos, algo distanciados. Entonces apenas puedo acercar unas reflexiones. En Uruguay hay distintas manifestaciones de la sociedad civil y han habido bastantes marchas emblemáticas. Por ejemplo, el último 8 de marzo, en un Montevideo que tiene apenas un millón y medio de personas, se reunieron 300.000 personas para celebrar el 8 de marzo y también para reclamar por los derechos de las mujeres y de los hombres que están a favor de una sociedad igualitaria y que no haza ni una menos. Entonces en ese 8 de marzo se juntó una cantidad de gente. Y hay otras marchas que son emblemáticas, como la marcha de la diversidad, el no a la baja, que fue un plebiscito que logró que no se bajara la edad de imputabilidad. La regulación de la marihuana fue todo un evento en el país y de hecho se conoce mucho por eso. Y distintas marchas, sobre todo con la educación, distintos reclamos y demandas que se pusieron en la calle. La marcha del silencio también es una marcha que reclama que los homicidios y todo lo que el Estado hizo en la dictadura realmente tenga una justicia que no se ha podido todavía contemplar. O sea que hay muchas manifestaciones de que la sociedad civil se ha movilizado y que en realidad tiene muchos reclamos. Igualmente hay marchas y contramarchas porque Uruguay, si bien se ha conocido hacia afuera por el impacto que tuvo con la ley de la regulación de la marihuana y hay otras leyes progresistas, de hecho en un año se aprobaron tres leyes muy emblemáticas. La ley de salud sexual y reproductiva, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, del matrimonio igualitario, bueno acá están nombradas cuatro, y la ley de regulación del cannabis. Por eso se conoció mucho a Uruguay fuera del país como algo emblemático, como un país progresista. Sin embargo, hay algunas personas que se preguntan qué pasa adentro, ¿no? En realidad, para afuera esto que se ve tan progresista, ¿cómo dialoga con estos contextos conservadores que nos invitaban a presentar? Y la cuestión es que ninguna ley se promulga de la nada. Tras la última dictadura en el país, que estuvo en realidad en un proceso hasta 1985, hay con mucha fuerza organizaciones sociales que se han centrado en las reivindicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. En realidad, viene un camino larguísimo de muchas organizaciones de la sociedad civil que se han manifestado. Estas organizaciones han ido mudando y han ido generando este marco regulatorio, que sin duda es muy importante. Yo no digo que no sea un gran paso para toda la región que Uruguay, por ejemplo, tenga leyes que den seguridad y que den un avance importante en lo que es lo legislativo. Pero quiero remarcar que no alcanza con los marcos regulatorios, no alcanza con tener una ley. Hoy por hoy, la sociedad civil está de alguna manera disminuida, debilitada. No nos estamos juntando. No nos estamos poniendo a conversar de las cosas que tendríamos que conversar en un gobierno progresista, que no es estar al servicio, sino poder criticar y dialogar con el gobierno. Entonces, esta sociedad civil, que ha tenido todo ese proceso y que se ha involucrado tanto en la generación de estas leyes, en realidad no puede quedar ahora vacía. Esa es la cuestión. No puede quedar ahora vacía. Y esto, solo la ley no alcanza. Lo que hay que hacer es seguir movilizándose. Y acá hay una referencia que hacían ayer. ¿Cómo es posible que en un país que en realidad es progresista estén estas tres leyes que han tenido mayoría parlamentaria y que también están en un momento muy especial del país, que es de crecimiento económico? Pero a su vez, ¿cómo entenderlas en un país que es un país viejo en realidad? Es el país más viejo de América Latina. Y no solo por la edad, sino por la forma en que piensa muchas cosas. Entonces, creo que el movimiento es... En el Uruguay hay marchas y contramarchas. Hay un autor que se llama Real de Azuba, que él dice que es el impulso y su freno. Miren la siguiente. Porque existen, coexisten lógicas progresistas y lógicas conservadoras. En realidad lo que hay es... El Uruguay se mueve así. El Uruguay es un Uruguay políticamente correcto que esconde bajo la alfombra muchas cosas. Y si bien tiene las leyes progresistas, también tiene cajones enormes donde se guardan muchos otros proyectos. Estos que les nombraba algunos, por ejemplo, lo que ha pasado con la ley de salud mental, que todavía está en un cajón. La ley de internación compulsiva, que también está guardada de alguna forma. Nos habla de que ese progresismo en realidad tiene muchas trancas. Y ese conservadurismo no está afuera, sino que está dentro de nuestras formas de pensar y nuestras formas de alguna manera de proceder y de ser ese medio en el que nos movemos también entre dos grandes. Entre Brasil y Argentina. Alguien relacionaba a Uruguay como el país tapón. Y cuando nosotros nos miramos progresistas, en realidad tenemos que mirar a la región. Teníamos la esperanza de que, en realidad, toda la región tuviera leyes similares. Y que hubiese un avance progresista. Cuando llegamos aquí y vemos algunos de los hechos como los de San Pablo, además de la empatía de poder decir que nos sentimos dolidos por estos hechos, es necesario decir que necesitamos que eso no prospere. Porque si prospera eso, prospera en toda la región. O sea, nosotros lo estamos necesitando que realmente, quizás desde un lugar egoísta, pero que realmente no prospere. Porque si uno está mal, estamos mal todos. Y tenemos esa fantasía adentro de Uruguay de que en realidad las cosas están todas dadas. A veces porque están fundadas en algunas leyes. Y bueno, este es un panorama general, pero también contarles que yo vengo de sociedad civil, de organizaciones que han estado muy cerca de las prácticas. Ahora en este momento no estoy haciendo alguna práctica en una organización. Pero sí he estado en distintos momentos de esa práctica. Por ejemplo, en los inicios de la reducción de riesgos y daños en Uruguay, o lo que quiso ser los inicios, con mucho de gestión de riesgos, trabajé en educación, en educación y en recreación. Y en estos años he intentado juntar esas dos cosas que están escindidas, la recreación y el consumo de drogas. Y creo que pensando en escenarios, hay una oportunidad realmente muy fuerte con la regulación de la marihuana, que la recreación y los consumos recreativos se puedan mirar de otra manera. Hasta ahora se han banalizado muchísimas veces la recreación en sí. Por separado. Incluso a veces se le asigna como un efecto mágico. Se piensa, por ejemplo, desde modelos prohibicionistas o más clásicos, que si uno manda a jóvenes a hacer deportes, mágicamente no se van a drogar más. Hay un uso de la recreación, de todo lo que sea el placer, el juego, el invitar, como si fuese algo mágico. Les doy esta actividad y con eso hago que no consuman más. Esa es una de las visiones bastante banalizadas de la recreación. Después hay otra recreación, podría ser una recreación distinta, que nosotros intentemos ver el lugar del placer de las drogas y el lugar de los consumos, que no son necesariamente todos problemáticos. Entonces creo que si nosotros podemos pensar en lo recreativo también, en la reducción de riesgos y daños, sería un desafío y un avance. Por ejemplo, la ley en Uruguay habla de que el consumo está, bueno, nunca fue el consumo prohibido, pero a partir de ahora está regulado para los mayores de 18. Sin embargo, los que no son mayores de 18 probablemente también consuman. Haya muchas situaciones, como zonas grises, donde el consumo se dé en los jóvenes. Y no necesariamente que tengan muchos problemas, sino que van a estar ahí en esa zona que no están contemplados. La sociedad civil y las prácticas de reducción de riesgo tienen mucho para hacer en esa zona, para acercarse, para investigar, para saber cuáles son los riesgos, por qué se consume de forma recreativa, que es distinta a otras formas. Quizá algo que no ha sido muy tradicional en estos días es eso de mirar los consumos, no solo los problemáticos, sino también que hay consumos que no son problemáticos. Entonces aquí en esta conversación acerca de los consumos recreativos, quería colocar con ustedes que son consumos vigentes hoy por hoy, que los contextos de consumo recreativo favorecen el consumo, y a veces el consumismo también. Una opción es el entretenimiento, pero hay otras opciones. Incluso el consumo puede ocupar un lugar que sea de promoción y de derechos, solo por el hecho de decidir sobre uno mismo, de autonomía y de autocuidado. Es necesario admitir la posibilidad de que los consumos, admitir que se consume también porque se quiere, entonces hay consumos que no son problemáticos. Y lo otro es una forma de cuidado que sea un cuidado colectivo. Este cuidado colectivo tiene mucho que ver con la regulación. Y aquí hay algunas reflexiones que yo las anoté solamente como forma de ir recordando. Y es que con las nuevas regulaciones, por ejemplo en Estados Unidos, que se han aprobado muchos consumos recreativos, en muchos estados, empezó en California, pero muchos de ellos en realidad se encubren a veces con forma de consumos medicinales. Por no decir que son consumos, por no decir que son recreativos, se dice que son consumos medicinales. Y ahí traía esto de hecha la ley, hecha la trampa, porque fue en el mismo comicio que se eligió a Trump, que esto que en realidad si nosotros favorecemos solo los consumos con nombre de problemáticos o medicinales, estamos dejando por fuera lo que son específicamente los consumos recreativos. Bueno, esto de las sustancias psicoactivas como un campo interdisciplinario, en realidad esto que estaba separado requiere que nos juntemos y que sea algo abordado por diferentes disciplinas. Otra cosa para ver si los consumos son... Voy a tomar un poquito de agua, permiso. Hay otra cosa muy importante de los consumos recreativos, yo creo que es la posibilidad de ir y volver. O sea, ir al efecto y volver. Cuando uno de alguna manera no puede ir y volver, queda enganchado. Y eso es una de las cosas, una de las claves para mirar que el consumo sea recreativo. Anotaban también una de cal y una de arena en el sentido de que es importante reconocer que no por ser recreativo no es que no tengan daños, sí tienen algunos daños y algunos riesgos, pero también reconocer que tienen beneficios los consumos recreativos. Y eso es una clave que ayudaría a avanzar en esto. Quería contarles que en Uruguay, por ejemplo, en esto del impulso y su freno, hay dos proyectos, Consumo Cuidado, que fue el primero que empezó a trabajar en medios de intervención recreativo. Y otro que fue Test Your Power, que fue una intervención que se hizo en contextos de fiesta electrónica y que fue en realidad también algo emblemático. Sin embargo, ese proyecto que había empezado se cortó, se terminó porque se guardó nuevamente en un cajón. O sea, no estuvieron los permisos, hay algo así como burocrático o que hay una tranca para que no salgan este tipo de proyectos. Salió solo una vez y Uruguay salió a mostrarse como que tenía una única intervención de reducción de riesgos y daños en fiestas electrónicas, pero no se logró establecer algo continuo. Simplemente es una muestra y volvió para atrás. Y lo otro es que los consumos recreativos no son lugar para vulnerar derechos. En realidad, muchas veces se asume que por estar consumiendo recreativamente y bueno, se pasó, se emborrachó, es como si hubiese un lugar para de alguna manera queda liberado a que todo pasa y puede pasar si no estamos en un estado, si estamos bajo un estado alterado de conciencia. Entonces, la idea es rever nuevamente esto de los consumos y habilitar que hay consumos no problemáticos y que es posible otra forma diferente. Yo acá había traído una, que no la puedo pasar ahora, en esta investigación, en esta presentación, hay muchas investigaciones que fomentan lo bioquímico y como que la adicción, por ejemplo, tiene sus causas en una explicación bioquímica cerebral. El tema es que muy pocas sustentan que los contextos y los entornos también influyen. Hay un profesor, el profesor Alexander, que hace muchos años pero hizo una investigación que se llama el parque de ratas y en realidad en esa investigación trajo que los contextos influyen muchísimo en cómo las personas consumen, cómo van a llevarlo adelante. Y él se preguntaba si no estamos generando jaulas en vez de parques. Bueno, voy a dejar por acá. Gracias. 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 Gracias.